Pequeños empresarios en Chetumal, ahogados por la crisis económica, César Antonio Iwit, Secretario General de la Confederación Revolucionaria Obrera y Campesina Croc, en Otompe Blanco, dijo que viene una segunda oleada de comerciantes que no podrán renovar sus licencias y buscarán trabajo en la informalidad. Es el tiempo que se hace el cambio de licencias y nos damos cuenta quienes ya se están dando de vaca, no pudieron cubrir sus gastos de operación, porque la renta los mata, la energía los mata y todo esto se complica para nuestra gente y tienen que buscar un trabajo que no les cueste demasiado. Tras el quiebre y cierre definitivo de los 250 microempresarios, la organización mantiene poco más de 500 miembros y la lista se sigue reduciendo, pues a pesar de los beneficios que el gobierno federal ha anunciado para el sur de Quintana Roo, la realidad es que nada se ha concretado. Ya estamos en el tercer mes del año y no se está viendo ni un cambio ni nada, y también en lo que concierne a la zona libre pues estamos en manos cruzadas, lo que todavía no sabemos, nos dicen una cosa, nos dicen otra. Entonces la zona franca está sirviendo nada más de nombre, todavía no se están llevando las acciones y no estamos viendo los beneficios que deben ser nosotros como microempresarios. Afirmó que la falta de apoyo a este sector comercial, la imposibilidad de pagar permisos, impuestos y demás, así como la necesidad de llevar ingresos a sus hogares, los está obligando a sumarse a la informalidad. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias.